bueno vamos a lanzarnos del caracol o del samalá de uno de los dos y pues con esto vamos concluyendo este corto vídeo acá en irtra retauleum xocomil bueno entonces vamos vamos acá escuchamos los gritos de emoción de los amigos y 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